El ultrasonido focalizado consiste en hacer converger distintas ondas de ultrasonido provenientes de distintas partes y concentrarlas en un punto donde se obtiene una sumatoria de la energía de todas las ondas que confluyen. Cuando tratamos enfermedades tales como el temblor esencial, el temblor parkinsoniano o la enfermedad de Parkinson con la técnica de ultrasonido focalizado, tenemos algunas ventajas que son las siguientes. Es un tratamiento mínimamente invasivo donde no hay que hacer una incisión, no hay que hacer una trepanación craneana y el ultrasonido atraviesa las paredes del cráneo y se concentra dentro del cerebro. También tiene la ventaja que es un tratamiento ambulatorio. El paciente que se trata se realiza su tratamiento y ese mismo día se regresa a su hogar. En la primera fase del paciente, rasuramos su cabeza, instalamos un marco de estereotaxia con anestesia local, además de una sedación proporcionada por un médico anestesiólogo. Posteriormente, cuando el tratamiento se lleva a cabo dentro del resonador magnético, el paciente está despierto. Hacemos aplicaciones de ultrasonido de baja energía para ver los efectos benéficos y ver que estemos en un área segura. Posteriormente, si documentamos aquello, realizamos sonicaciones a mayor energía y mayor temperatura para lesionar las estructuras que queremos lesionar para obtener el resultado. El paciente está despierto, colaborador y lo estamos examinando neurológicamente en forma periódica. En este tratamiento confluyen dos equipos que actúan de manera sinérgica. Por un lado, el resonador magnético que nos da las imágenes para localizar la lesión y por el otro lado, el sistema de ultrasonido focalizado que proporciona el ultrasonido y genera las lesiones. Durante el tratamiento se está realizando en tiempo real una resonancia magnética con un software especial que es capaz de medir la temperatura en el sitio donde nosotros estamos haciendo converger el ultrasonido. En los estudios que han sido publicados se ha visto que los efectos en disminuir el temblor y mejorar la calidad de vida persisten a lo largo del tiempo, al menos por cinco años, que es el tratamiento de mayor seguimiento que hay disponible hoy en día. En pacientes con enfermedad de Parkinson tratados, los pacientes mejoran en forma importante su temblor, su rigidez, su agilidad de movimiento y lentitud del movimiento, lo que llamamos normalmente la bradicinesia. Un paciente que llega al centro a hacer su tratamiento se observa una mejoría inmediata y los pacientes, en su inmensa mayoría, están muy satisfechos con el tratamiento que se ha realizado. Gracias. 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 Gracias.